...que van a estar cimiendo las bandas respectivas. Bien, entonces María Sarraga Norrobalino, un paso al frente para que se vea la colocación respectiva de la banda. Ella es la niña fotogémica por decisión del jurado calificador. Como les dije, esta decisión no influye en el resultado final que nos han hecho llegar los miembros del jurado calificador. ¿Quién hace la colocación de la cinta, Carina? El sargento José Ramos que precisamente ahora se dirige a colocarle la banda, la foto, por supuesto, y que nos acompañe inmediatamente María José Ayala, exreina del cambio, quien va a seguir la banda a la niña turismo, por favor. Perfecto, damas y caballeros, tiempo de conocer entonces el resultado del jurado calificador. Niña turismo, dignidad recaída en la señorita o en la niña, Melanie Molina Mesa. Un aplauso fuerte, por favor. Aplauso fuerte, por favor. Para la nueva niña turismo de la parronquia del cambio. ¿Qué pasó? Buenos aplausos, no se escuchan. Nos acompaña, por favor. La licenciada Mercedes Andrade, vicepresidenta de la Junta Parronquial, quien se dirá la banda a la niña elegancia. ¿Elegancia? Y de igual manera nos acompaña el teniente político del cambio, Rosa Alonso, quien ella, pues en esa noche, se irá a la banda a la niña criolla bonita. La entrega del obsequio de la banda, efectivamente, y la foto del recuerdo que no puede faltar. Damas y caballeros, línea elegancia por decisión del jurado calificador. Esta dignidad ha recaído en la niña Magdalena Villasís Un aplauso muy, muy fuerte por favor Ella es la niña Elegancia Repetimos por favor que nos acompañe el teniente político del cambio Rosa Alonso Quien va a seguir la banda a la niña Criolla Bonito Y también que nos acompañe por favor al concejal César Secaida Quien va a ser la persona encargada de seguir la banda a la niña Junta Parroquial Que todos nos acompañen por favor ahora para proceder inmediatamente También la ingeniera Diana Fares, vicealcaldesa del Catón El Guabo Quien será la persona encargada de seguir la banda a la niña 20 de Agosto También que nos acompañe por favor el coronel Pepe Icaza Quien seguirá la banda de niña Virreina Enseguida les ha dado a conocer damas y caballeros Quien es la niña Criolla Bonita de ese año Esta dignidad ha recaído en Milena Tituana Un aplauso muy fuerte por favor Ya tenemos Criolla Bonita 2010 Quien pone la banda, Carina Querida político del cambio Rosa Alonso Por favor los estamos anunciando para que nos acompañe inmediatamente Se ha anunciado a todos los que van a seguir la banda Por favor también nos acompañe el ingeniero Luis Ramón Presidente de la Junta Parroquial Quien seguirá la banda a la nueva niña Mini Reina Perfecto, enseguida también queremos dar a conocer En quien cayó la dignidad de niña Junta Parroquial Por decisión del jurado calificador Niña Junta Parroquial Esta dignidad la cayó en la niña Alison Infante ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!